Mira, yo te voy a amar como sea, contra viento y marea, canta el toro Tómame otra vez, quiero sentirte muy pegadito Yo te abrazaré, que sea mi piel la que te confiese quien soy Bésame otra vez, quiero sentirte muy pegadito al cuervo Y me entregaré, ser esta noche que te enteré Ella lo tenía todo, belleza, inteligencia, juventud, ¿y de qué modo? Mira, por una traición cambia toda la acción, mira tú que complicación con su corazón Ahora sé que se siente sola, perdida, en un laberinto sin salida, en una doble vida Cásame un problema, nena, pa' que vea que no sé si te prefiero, mala o buena Quiero tus manos flotando mi cuerpo Voy a apretarte mami, yo quiero ser tu dueño Y mi secreto será una traición Tómame otra vez, quiero sentirte muy pegadito Yo te abrazaré, que sea mi piel la que te confiese quien soy Bésame otra vez, quiero sentirte muy pegadito al cuervo Y me entregaré, ser esta noche que te enteré Ahora rega, apareciste en mi vida Y no sé si eres la mujer que amo o eres la mujer que amé Estás jugando con mi mente, yo entre la gente Sintiéndome algo diferente de repente Tírate pa' en medio de la pista pa' que veas ¿Cómo me pongo si te venía? ¿A quién te gusta que te vean y yo te amo como sea? Vamos pa' los hondros antes que vaguen la marea Quiero tus manos flotando mi cuerpo Voy a apretarte mami, yo quiero ser tu dueño Y mi secreto será una traición Tómame otra vez, quiero sentirte muy pegadito Yo te abrazaré, que sea mi piel la que te confiese quien soy Bésame otra vez, quiero sentirte muy pegadito al cuervo Y me entregaré, ser esta noche que te enteré Mira, y otra vez, y otra vez Hasta mañana mamá Pa' que desaparezca el frío que hay en tu alma Tú sabes, pasiones e impresiones Es que se me coló en la piel Si te sigues moviendo de esa forma creo que hoy duermo contigo Canta esto Tómame otra vez, quiero sentirte muy pegadito Ya tú verás que rico Y sea mi piel la que te confiese quien soy Quiero sentirte muy pegadito al cuervo Y me entregaré, ser esta noche que te enteré Tómame otra vez, quiero sentirte muy pegadito Yo te abrazaré, ser esta noche que te enteré Tómame otra vez, quiero sentirte muy pegadito al cuervo Y me entregaré, ser esta noche que te enteré Eres quien soy ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.